Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras lo vivo Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor La sentencia de amor Después tiene cuatro años Mientras lo vivo Ni un momento Ni la vida Que la vida